Mira para que veas que es lo que te digo, ahí está el cachorro que te digo que se pone mal después de comer Ahorita solito está buscando acercarse a la perra Pero una vez que está buscando la teta Mejor lo voy a poner en una de las que menos leche dan Y después de cuando ya está sobre la marcha comiendo es donde vienen los problemas Este es el que estaba hidrópico, lo veo medio lento pero él así ha estado todo el tiempo Entonces vamos a ver como sigue jalando Este es el más grande de los merles Y falta uno más Estaba haciendo del baño, me hizo muy bien Este es el más gordo, el blanco Este es el merle que tiene la mancha aquí en el cuello Entonces ve la actitud del cachorro Sobre todo este video es para ello Para que veas la actitud del cachorro y después como se pone